Nuestros amigos de Humboldt International University siguen ofreciendo sus carreras y especializaciones en su plataforma online y también cursos gratuitos para que tú, en cualquier parte del mundo, puedas entrar ya y aprovechar este tiempo de cuarentena. Estos son principios de mercadeo, iniciación al análisis de datos y su uso práctico, gestión de proyectos para nuevos emprendedores, herramientas de Google para la educación. Así que entra ya para mucha más información en sus redes sociales y en su página web www.highuniversity.com Ya estamos de vuelta en este show. Es que ya me estoy riendo por la noticia que vamos a presentar. La NASA, ustedes saben que la NASA no ha dado pie con bola, ha estado como que el clima y la vaina y parece que aquí, para toda la gente que vive en el sur de la Florida, como no está pasando mucha cosa, parece que los huracanes vienen con todos los juguetes. Vienen con Himan, vienen con Massenger Z, vienen con Nenuco, con todos los juguetes, con todas las muñequitas, las de trapo, todo. Parece que los huracanes vienen pero dándose con todo, con todo. Ahorita viene uno que viene de aquí del sur, ¿cómo se llama esto? Del Golfo. Que viene subiendo pero va para Texas, va para Houston. O sea, que gente de Houston corran. O sea, esto es para quien le toque, compadre. 2020 ya tú sabes. Bueno, la NASA hace una semana bajó un agente del carro de esos que ellos lanzan para el espacio. Lo bajó un agente porque había mal tiempo. La gente estaba agarradita así, ya amarradita de sus cosas, amarradita como los ven ahí, amarradito así, amarradito, no, estamos aquí, que conteo final. 10, 9, de repente, ¡pum! Bájense que no hay buen tiempo. Vámonos, para abajo. Mira tú, que la NASA baje un agente de un cohete. Eso nunca se había, yo nunca había visto una cosa así. La gente se muestra de qué, 10, 9, y de repente, ¡pum! Mira que se bajen, que no, que no, que no. Lo que le faltó fue la señora de American Airlines. Mira, bajando, desalojando de la fila última para atrás, para acá, vamos, vamos, bajando. Que está cayendo un palo de agua, vamos para afuera, vamos para afuera, vámonos. Que este viaje no tiene reembolso y aquí no hay hotel, vámonos, a dormir los carros. O sea, la familia estaba así, de los astronautas, como, ¿qué ha pasado? Y no, parece que tengo sobrepeso, no voy. O sea, el 2020 está como está. Pero ya los mandaron, los mandaron, y los mandaron en una nave que construyó el tipo que hace los Tesla. Cállate la boca, no, bueno. No fue chevete, ni fui a uno. El que hace los Tesla, no, pero ¿qué te pasa? La NASA envía astronautas al espacio a bordo de una nave privada, porque el tipo que hace los Tesla. Lanzó el 30 de mayo a dos astronautas estadounidenses a bordo de una nave espacial fabricada por una empresa privada estadounidense. La nave se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional el 31 de mayo. Un día volando, como que uno vaya para Europa, mira tú, un día volando, llegaste allá. Claro, allá no vas a visitar ni monumentos, ni vas a comer sabroso, ni traca, 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 traca. Allá vas a encontrarte con esta gente. Mira, así fue el encuentro. Por favor, pónganme el video. Yo lo quiero narrar. Ven, le bajo un volumen al video, porque lo voy a narrar yo. ¡Buena! Llegaron. We have Bob Behnken from SpaceX Demo-2 Mission entering a Space Station. ¡Buena! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Mira, aquí es bien aburrido la vida. ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Usted es donde? ¡Michiga, más bienvenido, bienvenido! Ok, mira, aquí no hay ni carabotas ni mechadas ni nada. Aquí esto es comida de pastillas. Porque aquí... Y esa gente... ¡Qué fastidio! No, yo no quisiera ser astronauta. ¡Qué fastidio! Este tipo ya para allá, ese poco tipo de embragas. Y que... ¡No, no! ¿Qué es para comer? Bueno, dos pastillitas. Aquí hay un pabellón y esto es una empanada. Aquí hay dos pastillas para que te la metas. ¡No, no, no, no! No me atrae, no me atrae. No es lo mío, no es lo mío. Senadora mexicana. No estamos acostumbrados a usar el Zoom, el bendito Zoom. Que ahora es la herramienta de trabajo para todo el mundo. Entonces, todo el mundo está con el Zoom prendido en su casa, encendido en su casa, con el computador encendido, con la camarita verde, diciéndote, estoy grabando. Y como no estamos acostumbrados a eso, sino que estamos acostumbrados a las oficinas, al taconeo, al ir para acá, voy a tomar café, ya vengo. Entras en las salas juntas, vuelves para tu oficina, te llaman por teléfono, mandas un correo, te vas a fumar un cigarro allá con la gente de la planta baja, que son de los mantenimientos, hablas mal del jefe, vuelves a subir, te haces otro, redactas medio correo más, te paras para el baño, hablas con la que lleva el catálogo de abono, le pides una que usiste, mira, me traes estos dos anillos, y estas prenditas, y me traes estas cremas. Yo te las pago el quince, oíste, mi amor. Y la mujer me dice, mi amor, me debes tres quincenas que no me has pagado. ¿Cómo hacemos? Que siempre me dices que me la pagas el quince, yo te traigo la mercancía y me rayas el catálogo. ¿Cómo hacemos? No me vuelvas a rayar el catálogo porque te voy a rayar yo la cara a ti. O sea, te regresas para tu oficina, mandas otro correo, hablas con tu jefe, luego hablas mal de los empleados, porque eso es todo el día de esa oficina. Hasta las siete de la noche, que ahora tú estás conectada por tu casa. Entonces, llega la gente, tiene prendido Zoom, y la gente hace su vida pensando que no. Te está viendo la oficina entera. Todas las oficinas te están viendo. Entonces, mira lo que le pasó a esta senadora mexicana. Mira, senadora mexicana se desnudó en Zoom, sin notar que la cámara estaba encendida. La mexicana Marta Lucía Mitchell, senadora por el partido Morena, fue noticia esta semana, tras haberse filtrado una captura de su videoconferencia, de la Junta de Coordinación Política del Senado, en la que sin percatarse de la cámara de su equipo, estaba encendida, se desnudó frente a sus compañeros legisladores. Aquí está la foto, fíjense ustedes, porque no hay video, ustedes pensaban que yo iba a traer un video pervertidos. Aquí está la foto, aquí están los otros senadores, fíjate tú, pura gente animadísima. Esto era, bueno, un bochinche, un bochinche, esto era un bochinche, urra, mira, todas esas caras, gente dormía. Y de repente, aquí tienes la imagen, pero por supuesto la taparon, ella en pelota, la senadora mexicana en pelota, se quitó sus sostenes, aquello rodó, po, po, el coñazo se oyó en Zoom, po, po. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué explosión es esta? Po, po. Y de repente, todo el mundo se quedó, ¡senadora! Los pesones los tienen los talones, senadora. La senadora, son desgraciados, ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? ¿qué pasa aquí? ¿me están viendo en desnuda? Estoy en chingas. Y se fue corriendo, Lucerito, llaman a Lucerito. Y se fue corriendo, la senadora, ¡qué pena! Ella que pensaba, que una llamaba por donde, por WhatsApp, no señor, no señor. Entonces, la cosa está peluda, no está fácil. La gente ha pasado unos momentos en este 2020. Estudiante, bueno, la noticia que voy a dar ahora es lo mismo que está pasando todo el mundo, los estudiantes, pobrecito, les tocó graduarse en este tema del coronavirus. ¡Qué fastidio! Porque cuando uno se gradúa, uno lo que quiere es eso, la locura, el derroche, uno quiere brindar con sus amigos. Yo me acuerdo cuando yo terminé las materias en bachillerato, ese mismo día nos fuimos a casa de una gente, de una de las niñas que se graduó con nosotros y nos fuimos a su casa que era una casa grande a beber, a borrarnos, a borrarnos del licor y la mamá de ella estaba ahí, bebía con nosotros y todo el mundo estaba gozando y todo el mundo se besó con todo el mundo. O sea, aquello era una locura. Y claro, los niños quieren eso porque es lo normal de la vida y ahora la gente se está graduando, imagínate tú, entonces ponen unos globos en un carro y la gente, ¡Adiós! ¡Se graduó! ¡Mira! ¡Pudo superar la marihuana! ¡Adiós! Y ya. La marihuana le afectó al cerebro y se van. Más nada, eso es lo que está pasando ahora. Pero estos estudiantes, fíjate tú, de una escuela de la Florida, se graduaron con motos acuáticas mientras su director entregaba diploma en un bote durante la ceremonia. Vamos a ver el video que esta es la nota cool del programa. Miren esto. Ah, no, pero esto es otra cosa. Unique Times call for unique measures. We've been telling our class of 2020 that any challenge can be overcome. So this is another challenge that we're going to overcome and it's going to be their last challenge that they have to overcome for high school as they go out and start their life. Ah, no, pero derroche total. Yo derroche total. Yo no me imagino una grabación así en La Guaira. No me imagino. Y uno la chero. Y el motor. Mira, esto se está ahogando. A esta gente todo le queda lucido. Parecía aquello California. Lo que le faltó fue flipper en la foto. O sea, atrás, flipper y Lassie del otro lado. Perrito, la cosa, todo bello porque les quedó la foto, la cosa, la moto de agua. ¿Cuánto tú tienes para montarte una moto de agua de esas? No, no, no llega presupuesto. No llega presupuesto. Bueno, como no me quiero pasar de tiempo, cada uno de los bloques tiene su tiempo y yo me extiendo mucho. Cada vez que hablo de cada noticia, vamos a hacer una paradita aquí y ya regresamos con más de El Choyo Harry en cuarentena. Si quieres invertir tu tiempo de la mejor manera, aprende un idioma. ¿Con quién? Con mi gente de arroba FearLois USA. Ellos son expertos en la materia 21 años de experiencia en Venezuela y ya están en el sur de la Florida. ¿Cómo vas a hacer? Vas a entrar www.fearlois.us y ahí te vas a enterar de todos los planes que tienen clases grupales online y por supuesto clases particulares para que estés one to one con tu teacher y sueltes ese vocabulario y emprendas en ese nuevo idioma que tanto deseas dominar. Así que no esperes más y aprovecha este tiempo de cuarentena, aprovecha este confinamiento en casa para mejorar tu idioma y cuando salgas sorprendas a toda la comunidad que te rodea con ese vocabulario extenso. Síguelos ya arroba FearLois USA y por supuesto su página web www.fearlois.us FearLois FearLois The FearLois felicidades